La librería del Editorial de la UNCE continúa con su propuesta de colecciones y títulos de la red de editoriales de las universidades nacionales en la sede central de la universidad. Nos hemos mudado, funcionamos ahora en el subsuelo del Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Estamos vendiendo libros, estamos enviando a todo el país nuestros libros. Es necesario solamente comunicarse con nosotros en alguna de nuestras redes y ponerse en contacto para lo que hoy en esta nueva normalidad se llama una venta acordada. EDUNCE está trabajando con sus novedades y en este momento justamente trabajando también en un nuevo ciclo y comenzando marzo, un mes de varias conmemoraciones, un mes en el que también pensamos, como siempre, siempre que para conmemorar, para festejar o para recordar es bueno y necesario regalar un libro, volver a ver algún libro. Tenemos muchos títulos disponibles, no solo de nuestras colecciones, sino también de las colecciones de la red de editoriales universitarias argentinas a través de la librería universitaria argentina, LUA. Se abren las prescripciones para el dictado virtual de las carreras de grado y posgrado de la Escuela para la Innovación Educativa, ofreciendo títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Todos los interesados en cursar las tres carreras de grado y una de pregrado pueden preinscribirse en el sistema SIU Guaraní de manera tal que vamos haciendo un relevamiento de la cantidad de aspirantes y la demanda que esto implica. La escuela no se ha detenido. Todas las ofertas en tramos formativos, en diplomaturas, en postítulos se han mantenido, se han ejecutado. Algunas de ellas están terminando. Luego es una formación profesional, te diría más focalizada, al hacer, al desarrollar proyectos institucionales y con una perspectiva no tanto como de formador, sino como organizador dentro de las instituciones educativas. Este es quizás el impacto, la búsqueda, de ahí también a entender por qué la escuela, en casi estos 20 años, dos décadas de desarrollo, la educación superior brindada desde la UNCE de la escuela ha revolucionado en otras jurisdicciones provinciales. La UNCE firmó un convenio con el Colegio de Médicos de la provincia y el Servicio Médico Asistencial ESMAUNCE para conectar los sistemas informáticos de las instituciones y agilizar los trámites de prácticas médicas. En este momento llamamos a este convenio solamente convenio específico porque apunta exclusivamente a la puesta en marcha, y ojalá sea dentro de poco tiempo, de nuestros sistemas informáticos estrechamente comunicados de manera que los afiliados ESMAUNCE y los prestadores médicos puedan tener online la facilidad de contactarse y lograr la autorización. es para facilitar el ingreso del paciente al sistema de salud, para facilitar al médico la información, los pedidos de autorización de la obra social y al médico permitirle que también tenga comunicación con su colegio para que tengamos una buena relación tripartita. Para nosotros como universidad es muy importante poder suscribir convenios entre instituciones y a través de este trabajo eficiente se pueda optimizar lo más importante que tenemos, que son los recursos del tiempo. siempre establecemos que los criterios de esta gestión tienen que ver con la calidad académica en primer lugar, que es lo que a nosotros nos caracteriza en la formación de todos nuestros profesionales, y también hemos establecido como un eje de gestión la integración social de nuestra universidad y sobre todas las cosas la presencia territorial. Autoridades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y de la UNCE se reunieron para renovar su fuerte vínculo interinstitucional. Coincidentes en múltiples temáticas destacaron en el ámbito de la investigación la necesidad de fortalecer la alianza para investigar sobre problemáticas de la provincia. Además, entre los temas abordados se dialogó sobre la gestión conjunta de la plataforma Emprender, escuelas innovadoras, líneas de acciones que anualmente cuentan con el compromiso de ambos equipos de trabajo.